El seguimiento de mano en Oculus Quest ya se encuentra disponible gracias a la última actualización de las gafas y en el vídeo de hoy os traigo los primeros juegos que podéis instalar de forma gratuita para poder probar esta nueva funcionalidad. Hay que recordar que esta función está en modo beta y como es lógico todavía no existen aplicaciones o juegos en la tienda oficial de Oculus pero sin embargo gracias a la aplicación SideQuest para ordenador podemos descargar y disfrutar de los primeros juegos que utilizan el seguimiento de mano en las gafas real virtual autónomas. Si no sabes que es SideQuest o quieres saber como se instala pausa este vídeo y dale click a la notificación que sale en la pantalla para ver el vídeo tutorial que realicen su día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!